El rey LeBron James es noticia y no precisamente por alguno de sus títulos que ha conseguido el más reciente el oro olímpico por los Estados Unidos el pasado domingo donde Stephen Curry nueva vez tuvo una actuación bestial metiendo tiros de tres increíbles imposibles señores una gran actuación debió ser el más valioso fue LeBron James porque fue que se acercó el juego y se puso de tres el partido y Stephen Curry resolvió tumbando el mito de que este equipo estadounidense era ultra mega superior yo lo había manifestado a unos amigos que no es verdad que este equipo sí pero ya un Dream Team no va a dominar nunca como el del 92 eso no va a pasar jamás ahí los marcadores ahí te lo dicen claro no va a pasar jamás bueno señores LeBron James es noticia por este incidente chequen no no ahí cuando le dijo stop no ahí cuando le dijo stop no no es que es que hay dos tú no tienes no son dos partes el stop sí ok no se oye pero es que hay otra versión no lo que pasa donde está muy de cerca sí lo que pasa es que en ese está un poco alejado pero ahí se vio ahí se vio ¿no? y sí le dice al niño stop stop y se lo dice de muy mala manera bueno ahí le dijo stop stop de forma exactamente muy amenazante a mí me llamó mucho la atención que le dice de forma enfática violenta prácticamente violenta vamos a estar claro violenta le dice stop stop amenazante y de inmediato cuando entra a la discoteca que ese ya el sitio bailando o sea ahí lo humilló sí o sea primero lo amenaza humilla a alguien y después se olvida se olvida de esa vaina de una forma increíble que no es la misma reacción igual de censurable que tuvo Bad Bunny recuerdan un 31 de diciembre aquí en casa de campo que agarró el celular de una fan una jeva lo estaba filmando y se lo botó lo tiró al agua fue porque yo estaba en la marina en casa de campo entonces pero él siguió molesto tú estás entendiendo no es que Bad Bunny cambió de mood de una vez no 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 este hombre lo humilla y se pone en fiesta estamos bien abiertos a mí me llamó mucho me llamó eso mucho la atención yo no sé si esto vaya a a manchar el legado de LeBron James yo no creo yo no creo para nada un mal momento lo puede tener cualquiera tampoco es que quiero no quiero sobredimensionar este hecho pero la verdad que no está bien la verdad es que LeBron James no lo hizo bien ahí hay que ver las atenuantes hay que ver ese niño ese fan que tanto lo molestó a LeBron hay que ver el antecedente pero yo creo que mientras esté la cámara ahí lo que vemos en cámara es que este muchacho es una víctima de una reacción violenta de LeBron James el diablo hasta prueben contrario pero verdad el diablo incluso incluso una agresión física por parte de su guardaespaldas que lo lo puede frustrar a ese niño es un niño es un ídolo que le está haciendo eso es un niño pero a ver a ver no estamos hablando de un hombre de un adulto de una vaina a ver a ver y donde está la agresión de LeBron James stop 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 y después el guardaespaldas lo empuja pero donde está la agresión de LeBron James yo no veo y el rechazo y el rechazo primero no era un niño se vio que era un adolescente primero segundo segundo hay que ver hay que ver cuantas veces ese joven se le ha parecido a LeBron James cuantas veces si ya LeBron le dio la selfie y el chamaquito tan 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 recuerda que este tipo de atletas sufren de acoso sufren de acoso pues un atleta sufren de acoso no sufren de acoso la gente famosa o tú vas a decir que no ahora entonces estamos hablando de una figura como LeBron James donde tú sabes como son los fanáticos de los deportes los fanáticos deportistas son muy efusivos y muy y muy salamero entonces tú no sabes el nivel de acoso que ese joven le ha hecho a LeBron James que lo llevó a ese punto y LeBron lo que incómodo evidentemente y que tiene derecho lo que hizo fue mira ya y sigo su camino el guardia al ver la actitud de LeBron que sabe que no quiere que el muchacho se le pegue quédate ahí quédate ahí le puso la mano que agresión tú eres de los a un adolescente a un menor de edad pero que si se le va a pegar que no se le pegue que se le va a pegar estaba a tres metros de LeBron James cuando le puso la mano el guardia espalda tú lo ves ahí pero y cuál es la agresión de ponerle la mano le dio un golpe sí es una agresión ¿cuál? es una agresión a mí me pone la mano y tiene una trompada ahí mismo tú eres un tipo agresivo no ah y si tú vas si tú vas a buscar a una gente famosa como LeBron te le quiere pegar y te van a poner la mano no se cuida no el pez es decir ahí porque ellos te limitan y te mueves para el límite y ellos te detienen ese es el momento donde uno tiene que recordarle a estos tipos a los que son unos monos ¿cómo unos monos? sí son unos monos unos monos ¿a los fanáticos? no no a los deportistas que se comportan así ¿cómo deportistas? si son unos monos unos gorilas unos monos unos monos de circo monos de circo tienen que entretenernos ahí le pagamos para eso vamos vamos baile vamos vamos clávala vamos entretenernos entretenernos ¿sabes de tener tú? sí señor un atleta de alto rendimiento de la historia donde portan así no se comporta tú eres un resentido no resentido no resentido no resentido social lo hace un adulto bien al adulto por el lambón pero un niño ¿tú sabes la frustración que le puede causar a un niño esa vaina? mi hermano pero usted no sabe el contexto está viendo un cortecito video no hay en redes sociales no nos vayamos con el amague está viendo un cortecito tú no sabes y repito cuántas veces ha aparecido a Lebron James cuando viene a ver mucho tiene ya fotos selfie y autógrafo y sigue no pero yo te voy a decir algo Mario yo en parte estoy de acuerdo contigo con el tema de que uno el antecedente no tiene un antecedente pudo haber pasado lo que tú dices probablemente haya pasado eso quizás haya pasado eso Lebron James no se caracteriza de hecho ha pasado ha pasado otras veces ¿el qué? ¿qué ha pasado? ese tipo de cosas bueno acuérdate cuando acuérdate con otro niño un niño que estaba llorando de la emoción y él de una forma un poco como sarcástica le dijo ok te voy a dar lo que tú quieras pero mi espacio no me lo invadas ok ok no me lo invadas y el niño llorando de la emoción porque estaba ahí con Lebron no está bien yo está bien yo quiero que Lebron vive pero que Lebron vive abrazando gente y sacamos el público y sacamos el voto abrazando gente cuando quiere cuando quiere cuando él quiere y le conviene por un asunto de relaciones públicas pero que es él pero que es él pero que es él ¿qué está pasando ahora mismo? ¿qué está pasando ahora mismo en todas las redes en toda la vaina? hay un bombardeo de videitos de él abrazando a niños y besando a su hijo para contrarrestar esta vaina es ese equipo de relaciones públicas con control de daños control de daños pero mira yo lo que lo que quiero decir Maracayo y Mario más allá de cómo ha reaccionado Lebron James y de que repito esta imagen realmente no puede juzgar a Lebron James por lo que es también hay que decir algo hay que recordarle eso si está bien lo que tú dices yo no recordaba ese antecedente ese antecedente que tú dices yo no lo recordaba y la verdad que me preocupa también Michael Jordan también si Michael Jordan es igual igual o peor Michael Jordan no Michael Jordan es peor yo quiero que le pase a un hijo tuyo a ver que tú vas a hacer Michael Jordan oye Michael Jordan es peor ¿el qué? yo lo que te hacía ahí acosando a Lebron James tú eres fan tú eres fan de ellos ¿de quién? tu hijo seguramente te va a seguir los mismos pasos y le va a caer atrás a su tigre a caer atrás ¿a quién tú me ha visto Michael Jordan? bueno tú lo estás justificando hermano escúcheme cuando usted es fan usted va a una fila atrás de un artista de una gente famosa usted sabe a lo que se tiene porque es una jauría estamos hablando que el famoso que es uno que tiene inseguridad esa inseguridad el 90% de su trabajo es controlar a los fanáticos no a una amenaza oye ¿cuál es la amenaza principal que trabaja en la seguridad? los fanáticos que por ponerle la mano tú lo sabes le sacan un ojo le rompen la ropa le parten la boca peligra la vida de una gente famosa cuando está en el tumulto de un jugador de fanático ¿es mentira? sí pero dime si estoy mintiendo ese no fue el contexto yo lo que quería lo que yo quería decirles es como los tiempos cambian y como hay gente famosa que tiene que tiene enfoque diferente ante la vida John Lennon pierde la vida y este no estamos hablando de LeBron James estamos hablando de John Lennon que con los Beatles cambiaron el mundo no de que el deporte no 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 cambiaron el mundo de los Beatles tenía escolta tenía seguridad John Lennon esa estrella de la música que cambió el mundo junto a los Beatles tenía escolta tenía alguien cuando Matt David Chapman lo asesina recuerdo los Beatles hicieron famosas esas carreras que le daban los fans y ellos corriendo y ellos corriendo y riéndose agotadísimo harto puertas harto todo lo que tú quieras esos muchachos como aquella canción que tenían ellos 8 days a week 8 días a la semana porque eso eso era lo que ellos vivían te voy a amar 8 días a la semana pero realmente lo que ellos vivieron del 62 cuando irrumpen fuerte al 66 por ejemplo que cuando dejan de dar conciertos fue una locura fue una fue una locura y mira que Paul McCartney no es fácil que una personalidad complicadísima ahora bien John Lennon mira como pierde la vida pero yo no te voy a hablar no vayamos más lejos si pero mira como pierde la vida pero no tenía escolta no tenía nada de eso y no se negaba ante nada por eso no se negaba ante nada no se negaba ante nada un fanático si pero bueno hay muchas teorías al respecto lo que quiero decir es que las estrellas de hoy tienen tienen su techito de cristal tienen su techito de cristal y eso que tú me hiciste que tú me dijiste de que respeta mi espacio eso es muy de esta época respeta mi espacio y la actitud también si no 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 pero respeta tú agredió oye porque porque el seguridad lo apartó sí pero sí pero respeta mi espacio por favor es una forma muy está un niño llorando sí muy mostrenca muy mostrenca muy dura de tu reaccionar y no con un adulto como tú decías con un niño pero vamos señores la gente que ha cambiado el mundo que ha protestado los deportistas de verdad tú sabes qué es lo que le pasa a ellos los relegan no los Lebron Jane ni los Michael Jordan ese John Carlos o ese Tommy Smith en el 1968 que hacen así en nombre del Black Power para parar la opresión en el 68 cuando de verdad importaba y no di que ahora como un tichel que se ponen ahora es genérico en febrero di que Black History Month eso importa ahora no no en el 68 esos tipos pagaron el precio mi hermano sin escolta sin nada de esa mierdería al contrario cuando otros tipos protestan en esos Juegos Olímpicos con ese guante del poder negro tú sabes lo que le hicieron le tiraron a la CIA le tiraron al FBI y le jodieron las carreras a ellos le jodieron sus carreras tú Lebron Jane ¿por qué tú tienes que negarte para tirarte una foto con un muchacho? ¿por qué? es más yo yo no lo veo no lo veo él podía seguir no lo veo un día no lo veo un día no no lo veo pero ¿cuánto? no lo acabo de decir 10 mil 20 mil ahí bueno y tiene que haber 10 mil 20 mil para que tú digas ah oye tiene que pero que hay 10 mil 20 mil fotos en el video en el video él muy bien podía desmontarse de su carro y seguir su camino por ahí pero pararse a decirle stop stop como amenazando no amenazando no le digo stop stop amenazando de ahí ya detente no estoy en foto hoy no estoy en foto tiene derecho es que tú crees que él no tiene derecho porque tú hablas yo siento que tú hablas de resentimiento resentimiento yo estoy viendo un niño allí y yo tengo 3 niñas pero yo también tengo 3 niñas eso es lo que yo estoy viendo y esas 3 niñas tienen ídolos también si y saben a los que van bien a pasar la mil y una y a dejar la vergüenza guardada en su casa para sacarse una foto con su ídolo ese es el riesgo yo por ejemplo yo soy fanático de Mark Antony y no me veo una fila etiqueta de él para que me haces una foto ni de Jennifer Lopez ni de nadie ¿sabe con quién yo me tiro una foto? y fue la providencia que articuló eso estaba yo en el bar con mi hermano Edward en el bar viendo a Antony Río y en el bar de Félix de Olio y fue una fiesta pequeñita un negocio pequeñito que daba Félix y Antony cruzaba y cantaba y estábamos de ahí yo estaba en un área con mi hermano Edward tomándole un traguito y disfrutando de Antony Río y él cuando se estaba yendo en ese momento yo estaba parado que salía del baño y me topé frente a frente con Antony y yo me quedo y él me ve y él me saluda como era Antony y viene Edward Mario la foto la foto y yo así vengo y Antony dijo que sí me dieron mi foto bien se me dio pero no es verdad que yo iba a estar acodeando porque eso depende de la persona los fanáticos saben a lo que se tienen y los fanáticos cuando están detrás de sus estrellas pasan la mil y una cogen empujones cogen desplantes para lograr su objetivo que se acase una foto con ese artículo que ellos admiran y el fan sabe la posición en la que está que no es que está sometido a eso porque merece que está sometido a eso sino porque entienden la situación del artista coño el tipo está en un concierto o en una actividad donde hay cien mil doscientas mil personas que quisieran estar cerca de su artista favorito de su atleta favorito y él tiene una posición clave en un momento puntual estratégico histórico yo estoy en este momento que estoy a un metro de mi estrella favorita de Lebron Jen déjame acercarme a ver si saco una foto se arriesgan le pasó mal al niño un desplante Lebron no estaba en su mejor momento es verdad ahora tú tienes que entender a Lebron él no puede estar con el diente pelado 24-7 porque es una gente famosa él no tiene ese compromiso ¿por qué? lo tiene ¿por qué? lo tiene pero ¿por qué? no es que a él le pagan por jugar basquetbol y él juega basquetbol no 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 le pagan por jugar basquetbol ¿y por qué le pagan? él le pagan él le pagan por vender esa narrativa del niño no eso no es verdad así la NBA del niño oye cuál es oye cuál es la narrativa no 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 ese es más fuerte porque el que yo te estoy hablando es un contrato implícito el niño que salió de Akron, Ohio el niño que salió que salió de Akron, Ohio pobre con una madre que lo crió que lo quejoció todo ese niño que no tenía nada que creció así y que estaba llamado a romper todos los récords habido y por haber estaba llamado desde el colegial a ser un grande inclusive 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 a ser el mejor de la historia del baloncesto estaba llamado a eso y todo esto que te estoy diciendo tiene que conlleva su personalidad y tener una vida diferente que tiene que que tiene que saber que se tiene que saber que hay algo de tu privacidad que vas a tener que ceder por ese estatus de estrella que tienes pero eso es una estrategia no un contrato a él le pagan por jugar basquetbol por eso que él le paga no basquetbol y narrativa Mario no basquetbol no ha vendido eso Lebron James pero no ha vendido eso Lebron James no ha vendido Lebron James para ensanchar su leyenda te he entendido tu punto lo que tú dices es que eso no es un contrato no es una obligación eso es una estrategia de él pero que eso no es un contrato y eso no emociona si ah pues parte del todo pero es parte del todo pero mi hermano pero yo no he dicho que no escuchen que faltamos de algo es parte del todo Mario no tiene que estar en el contrato lo que te estoy diciendo bien pero que es pero que es mi punto es más fuerte todavía se armó el debate es más fuerte que un contrato entonces cuando él tiene su narrativa yo de lo legal y yo de lo legítimo si él está hablando no 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 si está hablando de eso de lo legítimo claro que sí falso de toda falsedad bueno mira mira Lebron James como todo atleta deportivo tiene un compromiso contractual con su oficio su trabajo su trabajo su labor es jugar basquetbol y cumplir las metas que se estableció en su contrato ese es su contrato ahora su estrategia y el de la compañía es mercadear eso mercadear eso y por eso a raíz de ese de ese punto que tú vas y bueno se está haciendo un trabajo de relaciones públicas para que eso no repercuta más negativamente ahora eso no tiene más eso no tiene más mira alcance de ahí Mario claro que tiene muchos alcances Lebron James es el jugador que más se queja en la NBA que oye lo que se queja uno de los que más se queja bueno ¿sabes quién le gana? ¿tú sabes quién le gana? a nivel de queja con los árbitros le ganaría a Luka Doncic que eso no tiene madre ahora bien Lebron James es lo que más se queja Lebron James le pasan toda la vaina del mundo sí por la super estrella que es por lo que tú quieras pero no me digas que él es un jugador es un jugador normal es un jugador normal a él le pasan muchísimas cosas que a otro jugador normal ¿verdad? que no aporta como Lebron James quizá a nivel de estadística bueno no se la pasan pues es un privilegio que tú construyes Mario Edwin el niño el niño si tú te fijas en la historia de Lebron James por ejemplo mira Lebron James cuando vi a Jordan siendo Lebron James de la edad que tenía ese niño que él le dijo stop stop cuando vi a Jordan por primera vez no podía creerlo parecía Jesús Jesucristo y todos ustedes saben la historia que hay de Lebron James cuando conoció a Jordan que fue su inspiración para hacer lo que es hoy en día fíjate fíjate si en ese momento que Jordan interactuó con Lebron James siendo un niño en que lo afectó a Lebron James en que puede afectar a este niño en que lo puede afectar porque no sabemos lo que sabemos que él es un fan de Lebron en que lo puede afectar tú crees que lo puede afectar en algo positivo el que no te importa hermano no te importa hermano del mono ese que tiene que jugar para nosotros ahí porque vamos envidioso de que mono es un mono envidioso una gente que se comporte así es un mono si según tú es un mono de circo coño bueno lo que pasa es que hay que recordarse bueno la diferencia es que tu apreciación no tiene ninguna excepción explicativa más que el resentimiento del que tú estás hablando Lebron James es una súper atleta de la NBA un atleta de alto rendimiento que en ese momento tuvo una indisposición con un fanático en ese momento pero ya te acabamos de decir hay más momentos ¿cuántos? pero ¿cuántos? no me voy a poner pero da un número pero tú estás hablando pero da un número ok Mario está bien ok da un número que te voy a enseñar mil videos de Lebron ha tenido un fanático por cada uno mil no un millón por cada uno que tú buscas que él te buscas exabrupto coño es un ser humano él no es como tú lo quieres poner él es un producto ya por lo menos tú estás reconociendo que es un exabrupto que él cometió un error ahí pero yo nunca he dicho que no yo lo que estoy diciendo que no yo lo que no estoy diciendo lo que estoy diciendo es que tú lo puedes satanizar él no estaba en ese momento en esa vaina y tiene derecho porque es un ser humano es una súper estrella es súper atleta y es un ser humano así como tú te incomodó y como está este con su odio social con Lebron Jane una especie de envidia con sentimientos la gente tiene que valorarse más mira ¿quién? ¿valorarse más? ¿el niño? mira ¿el niño qué es lo que está valorando? ¿lebron está valorando? en el caso bueno los padres tienen que concientizar los padres seguramente son unos fanáticos también ah pero te reclaman al papá seguramente son unos fanáticos pero tú sabes lo que me da cuerda tú sabes lo que me da cuerda bueno por lo menos los hijos tú sabes tú sabes qué es lo que da cuerda que esas mismas estrellas confunden a niños como a niños como él como ese que empujaron sí porque Devin Booker hizo una campañita en la que salió a la calle a regalar su nuevo modelo de tenis y en este caso era Devin Booker quien invadía el espacio del fan o de la gente él estaba buscando una persona que tuviera por toda París su camiseta y se le acercó entonces dime dime solamente por una campaña por una campaña promocional mira lo que hace cuál es el problema porque yo no no pero hay hay un doble rasero ahí cuál pero que cuál es el tema existe el doble rasero pero por qué tú te acercas al fan cuando yo quiero acercarme al fan por mi campaña de publicidad pero a mí no a mí tú quieres a mí tú tienes que a mí tú tienes que respetarme en mi espacio y yo estoy en derecho de date o no las fotos y tú sabes que un fan que tiene una camiseta de Devin Booker no le va a decir que no no busca los videos Lebron James hay una relación hay una relación hay una relación de desigualdad muy grande cuando tú sabes cuando tú sabes que quien hace a Lebron James además es el fanático que lo hace grande es el fanático que no meta coño 30 puntos que lo hace más grande es el fanático oye ahora que lo hace el fanático esto es lo último y el cantante también lo hace el fanático coño pero oye yo tuve una experiencia con Joaquín Sabina que era es uno de los artistas que yo más escucho lo admiraba en una época ya no cuando vino aquí al Palacio de los Deportes pero tú y yo estábamos ahí estábamos juntos claro que sí que él paró el concierto paró el concierto y dijo porque estaban grabando con celulares porque los que pagaron VIP carísimo le estaban haciendo fotos y él paró el concierto y le dijo es una falta de respeto porque yo no voy a su trabajo oye estas palabras yo no voy a su trabajo mientras ustedes están trabajando hacerle fotos claro y se fue del escenario yo lo recuerdo que no iba a volver ahí en la producción lo convencieron y al ratazo volvió cantó y se fue Joaquín Sabina que Joaquín Sabina se conoció en Latinoamérica a nivel popular digo porque Rocio Durcal hizo un favor claro Rocio Durcal hizo un favor y así fue que se conoció y unos días ¿te acuerdas? sí claro ahí fue entonces estos artistas cuando están empezando su carrera o quieren pegarse en una vaina hacen todo lo que toda la campaña posible y todo dos millones de besos todo lo posible para después mierda pero para después pero mira el ciclo porque el ciclo no es verdad disculpa el ciclo es así y después hacen así cuando están aquí otra vez otra vez cuando la gente lo olvidó ya cuando ya no dan pa' más cuando ya se le acabó la voz es falso ahí ya el mundo no es blanco y negro el mundo no es blanco y negro mierda ustedes por una situación el tipo tiene años bien fotos fanáticos firma abrazos besos campaña hoy en una actividad en una entrada a un niño lo detuvo el diablo montado a caballo hay que reclamárselo y fuertemente reclamárselo buena cosa es reclamarse y otra cosa reclamárselo yo decirle Lebrón acuérdate que tú eres un mono de circo no 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 y tú eres un resentido envidioso que el mono de circo Lebrón James por favor la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz recuerda suscribirte activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo ahí está la cajita de comentarios y recuerda estamos para el gran santo domingo por WING TV o canal 503 siembra TV de 1 a 2 de la tarde de 8 a 9 de la noche y también nos vemos en las principales compañías de cable del Cibao Central de 8 a 10 de la tarde y nos vemos en el próximo Gracias.